Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. Retomo la grabación de las guerras del Peloponeso de Tucídides en griego antiguo en 133. caitón temiz toclea jos heuriscón hektón peripausanía jángelen 군 hexiún tetois autois colas destai autón hoide peistentes jetuquegar jotrakismenos caitón yaitean men enjargueí hepipoytón decaí estén jalen pelopondesón pen pusí metatón la que daimonión hetoimon jonton sun yo queín jandras hoiz heireto jageín ho pujan peritu cosín jodete mistocles proaistómenos peugeí ec pelopondesú es que cruran hon autón heuergetes de dieinai de pascontón que cruráion jequeín autón hoste la que daimoniois caixatenayiois hapectestai ya comisdetai up autón estén jepeiron ten catanticru caillocomenos upotón prostetacmenón catapustín hei coroíe hanankaz detai kata ti japoron para jadmetón ton molosón basilea onta autoi upilon kateluzai kai jomen uc jetuken jodetez gunaikos xichetes genomenos didazkestai up jautes tonpaida esponlabón katedestai epiten estian kai jeltontos up polú usteron tu jatmetú tu jatmetú deloí te josezzi kai uc jaxi oí jeti jara autos janteipen autoi jatenayon eomenoi peugonta timore estai kai garjan up jakeinu poloí jastenesteru entoi paronti kakospaskein genaion de inaitus homoíus apotujizun timore estai kai jama autos men jakeinoi creyastinos kai uc estosoma soizdestai henantiotenai jakeinondan he hegdoie auton eipon up jon kai ephoi dioketai soterias jantes sukes japosteresai jode jakuzas janistezi te auton metatu veautu ieos jospercai hekon auton hekates detu kai megiston en jiketeu matuto kai justeron up poloi toistela kedaimoniois kai jatenai ois jeltusi kai pola jepiusin uk jeldidosin al japostelei bulomenon jos basilea koreutenai epiten jeterantarazan peisdei ekpundan ten jalexandru buon josei qui atcheo jatatui ea kentusini de izas prasdei toinaukleroi. Hostis esti kai di japeugei, kai jeme sozei auton, epe jerein joticremasi peisteis auton jagei. Tendejas paleian inai medena hekbenai, ectesneos mekripleus genetai. Peitomenoi dautoi karin japonese stai jaxian. Jodenaukleros poieit, teitauta kai japo saleusas, gemeran kainupta jupertu, estratopedus teron japignetai jepeson. Kai jote mistoclesa kainon te heterapeuse krematondoxei, el tegar autoius teron ecton jatenon para ton pilon kai ex hargus, ja jupexeiketo, kai metat ton kato persontinos, poreteis jano, jespen pei gramatapros basilea, jartaselxen, ton serzu neosti basileuonta, jedelu gide, jegrapejo, titemistocles, jekoparase, jos kaka, mempleista jerenon, jelgasmaí, tonjumeteron, oikon, joson kronon, ton son pateraj, jepionta, jemoijanakii, jemunomen, polude piplei hoja gata, jepide entoias paleimen jemoji, jekenoi dejen jepikindu noi, palinje, japo komide, jegineto, kaimoijewergesia, jopeleetai, grapsas, tinte, exhalaminos, prohangelsin, tes, janakoreseos, kaiten, ton, gerupon, jenseudos, prossepoiesatum, totedi auton, udialusin, kainun, jekon, se megalajagatadrasi, parieimi, diokomenos, upotong jelenon, jaten, sen, pilian, bulomaideni auton, jepiskon, autos, soi perijon, jeko, delosai, basileusde, joslegetai, jetaumase, te autut, tendianoian, kai, jekkeleue, poiein, utos, joden, toi, kronoi, jongepeske, testes, persidos, gloses, josagedonato, katenose, kaiton, epideumaton, teskoras, jepikomenos, demetaton, geniauton, dignetai, para autoi, megas, kai, joso, sudeist, ton, jelenon, jia, teten, pruparcusan, haxiosin, kaitu, jelenicu, jelpida, jen, jopeititei, autoi, dulo, seien, malista, dejapotu, peirandidus, sunetos, painestai, jengarjo, temistocles, bebaidotata, de, puseosis, cum, de losas, kai, diaperontostis, es autou malon, jeteru, haxios, taumasai, oikei agar, sunesei, kai, ute, promaton, es auten, uden, ut, epimaton, tonte, para crema, di, helakistes, bules, kratistos, nomon, tekaimelonton, epipleiston, tu, geneso menun, haristos, heikastes, kai, jamen, metakeiras, hekoi, kai, hek, segezastai, oioste, honda, peros eie, krinai, jikanos, uc, hapelacto, tonte, jamenon, hekeiron, entoi, hapainei, epiproeora, malista, kaitos, un pan, heipein, puseos, mendunamei, menetes, de, lakuteti, kratistos, de, utos, autos, ke, didais, de, in, ta, deonta, hegeneto, nos, izaz, de, teleutaiton, bion, legusi, detines, kai, hekusion, parmakoi, japotanein, auton, jadunaton, nomisantainai, jepitelezaibasilei, ja, jupesketo, nemeionmenun, autu, en, magnesiai, esti, te, jasiainei, enteijagorai, tautesgarjerket, teskoraz, dontos, basileos, autoi, magnesianmenjarton, jep, prosepere, penteconta, talantat, tujenantiu, lam, sacon, de, oinon, jedoke, igar, polun, oionotaton, tontote, inai, muuntade, hopson, tade, hosta, pasi, komistenai, autu, hoi, prosecontes, hoi, cade, keleusantos, jekinu, gaitetenai, kubra, jatenaion, enteijatikei, ugar, kiexen, taptain, jose, jepi, prodosiai, peugontos, tamen, kata, pausaniant, ton, lakedaimonion, kaitemistoklea, ton, jatenaion, lam, protatus, genomenus, ton, kat, eautus, helenon, utos, jeteleutesen, lakedaimonioi, de epimen, tes protes, presbeías, toi auta, jepetaxan, tekai, anteke, leustesan, periton, genagon, tes, helaseos, uste, donde, poitontes, parjatenaius, poteidaías, te, japanistas, ta, i, hekeleuon, kai, haiginan, autonomon, happyenai, kaimalistage, pantonkai, hendelo, tata, prulegon, toperi, megareon, sepizma, kaleusi, me, han, ginnestai, polemon, en, hoi, heireto autus, me, krestai, toizlimesi, toizentei, jatenai, ion, jarkii, medetei, jatikei, jagorai, hoi, dejatenai, oi, utetala, jupekuon, utet, to, sepizma, kateirun, hepikaluntes, hepergaxian, megarusit, tesges, tesieras, kaites, jaoristu, kai, handrapodon, jupodoken, ton, hapistomenon, te losde, hapikomenon, ton, teleutaion, presbeon, eklakedaimonos, rampiute, kai, mele, siptum, kai, hagesandrum, kai, legonton, halomen, uden, hon, proteron, heiotesan, gautade, tade, joti, lakedaimonioi, bulontai, ten, gerenen, inai, he, iedan, hetus, helenas, autonumus, hapeite, poiesandes, heklesian, hoi hatenaioi, nomas, espixina autoiz, prutite san, kai, jedokei, hapax, perijapanton, buleus amenos, hapo, kri nastai, kai, pariontes, haroite, poloige, legon, hep, hanpoteragi, nomenoi, taiz, nomais, kai, jos, kre, polemein, kai, jos, me, jenpodion, inai, te, sepisma, heiren es, alakata lehin, kai, parelton, pericles, ho, santipu, haner, kat, hekeinon, ton, cronon, protos, hatenaion, legeinte, kai, prasein, dunatotatos, pareinei, toiade. Tismen, kundnomees, o, hatenaioi, aietes, sautes, hecomai, nehekei, peloponnesiois, kai, perheidos, tus, jantropus, ut, tei, hautei, jorgei, hanapeito menus, te polemein, kai, entoi, hergoi, prasontas, prostitas, zumporas, kaitas, nomas, trepomenus, horode, kainun, homoia, kai, pareplesia, zumbuleutea, moi, onta, kaitus, hanapeito menus, humondi, kai, tois, koinei, doxas, sin, jen, jara, tikai, espalometa, boetein, jem, mede, katortuntas, tes, suneseos, metapoyestai, jende, ketai, gar, tes, sun, poras, ton pragmaton, uc, jeson, amatos, koresai, jekai, tes, janoias, tujantropu, diho, per, kaiten, tuken, josa, han, para, logon, zumbui, hei, 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 ota, men, haikea, astai, la, ke, daimonioide, protelonte, deloi, jesan, jepibulontes, jemin, kainun, uc, jekista, jere, menon, gara, dikas, men, tondi, aporon, jale, lois, didonai, kai, dekestai, jekin, de, jekaterus, jagekomen, ute, jautoidikas, po, heitesan, ute, jemondi, donton, ded, kontai, bulontai, de, polemoi, malon, jelogois, ta, jen, clematai, jalu, estai, kai, jepitasontes, jede, kai, juketi, haikeomenoi, pareisin, poteidaías, tegar, japanistas, tai, kele, usikai, haikinan, jautonomon, japienai, kaito, megareon, sepisma, katarain, hoide, teleutai, oide, jekontes, kaitus, jelenas, prosagere, usik, jautonomos, japienai, jumonde, medeis, nomisei, peribrakeos, jampolemein, jeto, megareon, sepisma, megateloimen, jos permalista, prukontai, jek, kataireteie, meganginestaiton, polemon, mede, enjumin, autoiz, haikian, jupolipeste, jos dia mikron, jepolemesate, togarbraku, tituto, pasan, jumon, jekei, tembebaio sin, kai, peirantes, gnomes, hoiz, he, sunekorese, kai, jaloti, meis, don, eutus, jepitaktes, esti, jospogoi, kaituto, jupakusantis, japiskurisaminoi, desapes, han, katasteisate, autoizha, potuhi su, jumin malon, prosperestai, autoten, de, janoeteti, jep, jupakouwein, printi, blabenai, jep, jep, polemesomen, josperjemo, igeja, me inondo, kei, inai, kai, jepi, megalei, kai, jepi, brakei, ajo, moios, propasei, me, jepsontes, medes, un poboi, jepsontes, ha, kektemeta, ten garauten dunatai, dulosin, jete, megiste, kai, jelakiste, dikai, osis, ha, poton, homoion, prodikes, tolxpelaz, jepita, somene, tas, detupolemu, kaiton, jekateroiz, juparkonton, hos, uc, hasten estera, jeksomen, gnoté, kai, jekaston, ha, kuontes, jautourgoi, tegar eisi, peloponnesioi, kai jute, jidiai, ut, henkoinoi, cremata estinautoiz, epeta, kronion, polemon, kai, japon tion, hapeiroi, diato, brakeos, autoi, ep, halelusu, popenias, epiperein, kai, hoi, toi utoi, uten, aus, pleruntes, ute, pesdas, estratias, polakis, hek, pempein, dunantai, hapoton, jidion, te, hamah, hapontes, kai, hapoton, hauton, dapanontes, kai, proseti, kaitalases, hergomenoi, haide, perius, jiai, tus, polemus, malon, jia, biai, oi, jes, porai, jane, kusin, somasit, te, hetoi, moteroi, hoi, hauturgoi, ton, jantropon, jek, remasipole mein, ton, men, piston, jek, kontes, ek, ton, kindunon, kai, perigen, estai, tode, u, bebayon, me, u, proanalosein, halos, te, kan, paradoxan, hos, perheikos, jopolemos autoiz, me, ku, netai, ma, kei, mengar, miai, pros, japantas, gerenas, dunatoi, pelopon, si, oi, kai, hol, sumako, i, hantis, kein, polemein, de me, pros, homoian, hantiparas, keuen, jadunatoi, jotan, mete, buleuterioi, eni, cromenoi, para crema, tijoxeos, jepitelosi, panteste, isopsepoi, jontes, kai, uc, homo puloi, to ep, e autonje, kastos, jespudei, es, jompilei, meden, jepitelesgin, estai, kai, gar, hoimen, jos malista, timores, hastai, tinabulon, tai, hoide, jos, jekista, ta, hoikeia, teirai, kronioi, te, suniontes, jembrakei, men, moroi, eskopusi, titon, koinon, doide, pleoni, ta, hoikeia, prasusin, kai, jekastos, u paraten, e autu, jamelian, oieta, iblapsein, melein, detinik, kai, jaloi, upere, autu, tip, proidein, hostetoi autoi, upo japanton, idiai, doxas, mati, lantanein, tokoinon, jatron, teiro menon, megistonde, teiton crematon, espanei, kolusontai, jotaneskolei auta, poris domenoi, de amelosin, tudepolemu, hoi kairioi, u menetoi, kai, kai, men un, he, hepi, teikisis, u detonautikon, auton, haxion, poetenai, te mengar, kalepo, kai, gen, heirenei, polin, jantipalon, kastas, ke, uesas, tai, jepu, den, polemiai, te kai, uc, he son, hekeino, is, jemon, jante, pite, teikis, menon, prurionde, poiesontai, desmenges, blatoien, jantímeros, katadormais, kai, jautomiliais, u menetoi, jicanon, ge, estai, jepiteikis, de in, te koluein, gemas, pleusantas, esten, jakeinon, kai, jeper, is, kumen, tais, nausin, hamunestai, pleongar, jemais, jekomen, tukatagen, ektu, nautiku, jemperias, jegekeinoi, ektu, kat, jpeiron, jes, tanautika, totes, talases, jepistemonas, jenestai, urraidios, autois, prosgenesetai, ude garjumeis, meletontes, auto eutus, japon, jepoton, medicon, jexelgasteepo, posde, jandres, georgoi, kai, u talasioi, kai, proseti, ude, meletesai, jesomenoi, diato, up, jemon, pola, iznausin, jaye, jepomeestai, jacxion, janti, droien, prosmen, garjoligas, jepormusas, kan, jacindu, neusei, an, pletei, tenhamatian, trasunontes, polais, de, jergomenoi, jesukas, duzikai, jentoi, me, meletonti, jacxuno, toteroi, jesontai, kai, di, di, auto, kai, jocneroteroi, dodenautikonteknen, estin, hospen, kai, jaloti, kai, uc, jendeketai, jotantukei, ek, parergu, meletastai, jalamalon, meden, jekenoi, parergon, jalogin, estai, vamos a parar, ahí, en la 143, listo, seguimos después, listo,